Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida de Squad Random que me hice pasar por Noob Y esta partida la verdad que me gusta mucho porque ellos se murieron Y me estaban expecteando y les gané la partida amigos Estos son los videos que me gustan subir y que me gusta que ustedes vean Así que espero que realmente les guste mucho Que apoyen el video, que les den muchos likes Y rapidito en la intro como hago en todos los videos Termina el sorteo este domingo Así que les queda poco tiempo Tienen que participar en un sorteo de 13.500 pavos Que los requisitos son muy fáciles Es dar like y RT a este tweet Que tienen el link este en la descripción En el primer link de la descripción Y en el comentario fijado Es dar RT y like Seguir a mi en mis dos cuentas A Code y CodeTV Y seguir a Epic Pavos en Instagram Y darle like a la publicación del sorteo de Epic Pavos Que son muy sencillos Y les quiero pedir que posta Que si aunque ustedes no vayan a participar del sorteo Porque no quieren o lo que sea Que si me pueden seguir en mi Instagram Que es este Que quiero llegar a los 10.000 seguidores Para que me puedan dar el coso de deslizar en las historias Así cada vez que estoy en directo Poder avisarle a la gente que estoy en directo Y que ellos puedan deslizar para arriba Para entrar al link ¿Ok? Así que si me hacen el aguante y me siguen ahí Se los voy a agradecer muchísimo ¿Ok? Así que eso amigos Espero que les guste mucho este video Que estoy trayendo de Squad Random diario Porque sé que a ustedes les gusta Y eso Espero que disfruten amigos Chau Hola, hola Hola Hola, verga Los dos hablan español Los dos Si vos no enteras Amigo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Donde quieras Bueno ¿Me siguen a mí? ¿Yo marco? Se mueve marco Marca Ok, marco Ahí marqué Saben Saben Que esa casa tiene mucho loot, ¿no? Si, si, si Es la mansión Decí que sos noob Ok, ok Si, es la mansión Ahí vi un video tutorial ayer Que cae mucho loot Es verdad, ¿no? ¿Cabe mucho loot? Mucho loot Pues a veces Depende Ah, ok ¿Qué onda? ¿Ustedes son buenos jugando? Ah, pues a veces Si y a veces no ¿Cuántas wins tienen? ¿Victorias? Si, victorias ¿Cuántas tienen? 14 ¿14? ¿Y hace cuántas jugaba? ¿Hace cuánto, digo? Desde la season Son Tres Dos Ah, brudo A ver Estoy entrando a la casa, ¿eh? No hay nadie acá, ¿no? No Tengo una escopeta acá, ¿eh? No, tengo balas Un misil Más balas Pistolita Balas 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 de M4 Balas de escopeta Un cajoncito Acá ya no hay nada De Uruguay, de Uruguay Otra pistolita gris tengo ¿Alguien quiere una? ¿Una pistolita gris? No, no, no No te preocupes Tengo escopeta Por si alguien quiere Ah, ok, ok Oh, gracias Yo tiro esa Yo tiro esa, ¿eh? Esa no me gusta a mí A mí me gusta la 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 Kunk Sí, farmeo Mucha madera, ¿ok? ¿Me esperan? Sí, puedo Entender Voy a farmear Voy a farmear madera Acá hay otra Acá hay otra Escopeta de esta De la De la que usa Willy Ay, ay, ay No me mojaron Saludos, amigo Eh, estoy farmeando Madera Sí, sí ¿Ustedes? ¿Ustedes qué farmean? De todo, de todo De todo Ok ¿Tú eres nuevo? Sí, sí, sí Estoy jugando con un amigo mío Que sabe jugar, ¿viste? Pero Le tiró error Cuando entré a la partida A él no le entró Y a mí sí ¿Saben por qué pasó eso? El servidor a veces Falla en sincronización Claro, por eso somos tres Por eso somos tres Estábamos intentando jugar Los dos con Dos Dos O sea, gente rando Pero, oye Tenemos que también movernos, ¿eh? Y lopear ¿Cómo que movernos? Sí, porque la tormenta se acerca Y tenemos Pero, ¿cómo sabe que ¿Cómo sabe que Que viene la tormenta? Ah, mira Hay un contador ¿Ves el contador de El relojito azul? Unas cinco Un minuto cinco Ah, sí, sí A donde dice Uno, cero, uno Cero Ahora cincuenta Cuando termine ese contador La tormenta se va a mover Ah, ok Y vas a ver Y el icono del reloj Va a cambiar a uno de Una nube Ah, ok Perfecto Es cuando sabes que La tormenta se hace por encima Ok, ok Gracias, ¿eh? No se preocupe Ah, pero ustedes Son re pro, ¿no? ¿Ustedes? Son pro, ¿ustedes? Ah, no No, para nada Tengo más bala acá Más bala Tómalas, tómalas Porque tú necesitas para el sniper Tengo más bala Eh, pero acá hay uno Acá adentro vi unos cuatriciclos ¿Se pueden usar? ¿Los cuatrimotos? ¿O qué? Sí, vi acá Y... ¿Vámonos en esto o qué? Sí, se puede ocupar Pero no te conviene tanto a veces Porque... Escuchan Y cuando te escuchen Ahí estoy andando Bueno Eso Bueno Vamos arriba A los pibes ¡Eeeeh! Cuidate Puedes hacer daño a ti mismo Aguantar Aquí hay gente ¡Arriba a los vagos! Acá ¿Acá qué? No, no te vayas tan lejos Quédate cerca de nosotros Estoy... Estoy... Minando acá Madera Eh, no se puede tener un pico Que dé mago o algo de eso, boludo Tipo, siempre tengo el mismo Y veo que... Eh, tipo Streamers Veo que tienen picos mejores Que el mío Ah, eso se compren Saber que no ofertan nada Solo es estética ¡Ah! 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 Ok, 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 ok Pensé que te daban más No, no, no Es lo mismo Entonces, ¿para qué sirve comprarlo? Si no te dan más ¡Ah! 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 Solo es como estética ¡Ah! Ok, ok Ok ¿Cuántos materiales tienen? 252 de madera Yo ya tengo madera, eh ¡Ah! 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 No tengo... No tengo arma ¿Tienes arma? Acá encontré arma Gente, gente, gente Acá encontré arma, tranqui, tranqui No era buena idea hacer eso, pero bueno No era buena idea, ¿qué? Hacer eso Es que ya le hiciste nuestra ubicación ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Ey! ¡Le pegué! ¡Bien, bien, bien! ¡Le saqué 100! ¡100 de escudo! Bueno, cuando salen azul es escudo y cuando salen blanco es normal, ¿no? Sí, sí Eh, pero ¿por qué está adelantando a Kirak solo? Quiere morir, ¿no? ¿O él es bueno? ¿Es bueno jugando? ¿Los va a matar? Te ayudo, te ayudo, Kirak, te ayudo, tranquilo No te enojes ¡Ah! Están corriendo, están corriendo Tienen miedo Yo sabía que iban a tener miedo a mi... A mi... Spinner No te enojes ¡No! Correte amigo, me vas a matar Uhhh, los maté Man, eran malísimos esto ¿Tienen escudos algo? Escudos no tengo Ah Eh, creo que Viene la tormenta, ¿no? No, 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 no viene Bueno, vos me dijiste cuando está en azul Tengo 18 Tengo más hambre Que el chavo el 8 Y se ponen los cartuchos La escopeta ¿Conoce esa canción ustedes? Cara de Jesucristo Para brillar Esta personalidad me hace brillar Va a tirar La escopeta Llegaron los menores que a la liga la conducen Eso de brillar cuando se apagan las luces Si ando cruzado no se me crucen Pónganse donde los puse No estoy criticando, ni diciendo Que lo hagan así No soy crudo, soy sincero No me sale mentir La mentira Tienen patas cortas Y llegó su fin Mi corazón se volvió antibalas De tantos misiles Cuidado, 229 211 Ok, cuando no pegás un tiro Cuando no pegás un tiro Está bravo, ¿eh? Buenas aguas Un lanzacuartes viene por ti Me viene, me viene No estoy criticando Ni pidiendo Que lo hagan así No soy crudo O soy sincero O no me sale mentir ¿No conocen ese tema? No Si te gusta, búscalo, ¿eh? Luchito Dani CRO Duki No soy crudo O soy sincero O no me sale mentir Las mentiras tienen patas cortas Y llegó su fin ¿Tienen escudo para mí? No, no tenemos escudo ¿Por qué no? Hay gente de arriba ¿Cómo voy a decir por ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, aquí arriba Ah ¿Qué? 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 Eh, se fueron corriendo ¿Por qué? ¿Por qué juegan tan con miedo? Ustedes Entonces vos tenés Once, catorce wins Dijiste que tenés, victoria Sí ¿Y tu amigo cuántas tienes? No sé Ah, ¿no es tu amigo? Sí, sí, sí Pero no, no, no No sabe cuántas lleva Ah, porque perdió la cuenta Seguramente lleva muchas, ¿no? No, eso es poquita ¿Quién juega mejor de ustedes dos? Él Dale, boludo ¿En serio? Sí Hay un portal acá Un portalcino Vení, vamos a usarlo Espera, espera, espera Vamos, vamos Usalo, usalo Ahí, usalo, usalo ¿Lo pudiste usar? Sí, sí, lo ocupo Sí, lo ocupo ¿Le vamos a ir? Pues vamos, a ver Qué resulta No soy crudo Soy sincero O no me sale mentir No me ha muerto ese Ok ¡No mueran, no mueran! Se me mató ¿Cómo que moriste? ¿Moriste en serio? Sí Perdón, perdón, amigo Mala mía, mala mía No te preocupes Tú sigue matando Ahí está, está enfrente El Lucien está enfrente Perdóname, amigo No te preocupes Ah, quedé solo Ahí está, solo, está, solo A vos, a vos, a vos Son dos, son dos Viene la zona Sí, también Atrás tuyo, atrás tuyo Son los últimos dos, eh Ah, son los últimos Aguas, aguas, curate con el escudo No, no, estás en la zona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está ahí enfrente ¿Qué hice ahí, boludo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!